Bienvenidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Bienvenidos, bienvenidos. Seremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mes, venimos a buscar. Bienvenidos, bienvenidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa, venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, representada en el pan que nos da la vida, esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Nos reunimos en este jueves, un jueves muy especial, jueves sacerdotal y eucarístico, en donde la celebración nos presenta diferentes aspectos que vamos a celebrar hoy. Con la munición de entrada, empezamos nosotros nuestro triduo pascual. Hoy iniciamos la celebración de los días santos, de la muerte y resurrección del Señor, el triduo pascual. Esta tarde estamos aquí, como los apóstoles, dispuestos a acompañar a Jesús en esta cena de despedida. Él nos deja en el pan y el vino de la Eucaristía, el signo y la presencia de su entrega amorosa por nosotros. Abramos nuestro corazón a su amor, para revivir con él los días centrales de nuestra fe. Con un corazón contricto y humillado, como el corazón del publicano que se encontraba en el templo, arrepentidos de nuestros pecados, nos ponemos en las manos del Señor y le pedimos que perdone nuestras culpas. Decimos todos juntos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de los ojos, Cristo, ten piedad de los ojos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos y glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor, Dios Padre. 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 Señor. Padre. Dios mismo y pool. Padre. 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 El pecado del mundo Escuchamos, escuchamos A la derecha del Padre Piedad, piedad, piedad Señor Solo tú eres santo, solo tu Señor Solo tu altísimo, Jesús Cristo Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Amén, amén, amén Oremos Dios nuestro Reunidos para celebrar la Santísima Cena En la que tu Hijo Unigénito Antes de entregarse a la muerte Confió a la Iglesia el nuevo y eterno sacrificio Banquete Pascual de su amor Concédenos Que de tan sublime misterio Brote para nosotros la plenitud del amor Y de la vida Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad Del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Vamos a escuchar la palabra La cena de Jesús con los discípulos Evoca la cena de la Pascua de los judíos La celebración que cada año recordaba La liberación de Egipto Escuchemos cómo era esa cena pascual Del Libro del Éxodo En aquellos días El Señor le dijo a Moisés y a Aarón En tierra de Egipto Este mes será para ustedes el primero De todos los meses y el principio del año Díganle a toda la comunidad de Israel El día 10 de este mes Tomará cada uno un cordero por familia Uno por casa Si la familia es demasiado pequeña para comérselo Que se junte con los vecinos Y elija un cordero adecuado Al número de personas Y a la cantidad que cada cual pueda comer Será un animal sin defecto Será un animal sin defecto Macho, de un año, cordero o cabrito Lo guardarán hasta el día 14 del mes Cuando toda la comunidad de los hijos de Israel Lo inmolará al atardecer Tomarán la sangre Y rociarán las dos jambas Y el lintel de la puerta de la casa Donde vayan a comer el cordero Esa noche Comerán la carne asada a fuego Comerán panes sin levadura Y hierbas amargas Comerán así Con la cintura ceñida Las sandalias en los pies Un bastón en la mano Y a toda prisa Porque es la pascua Es decir El paso del Señor Yo pasaré esa noche Por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos Del país de Egipto Desde los hombres Hasta los ganados Castigaré a todos los dioses de Egipto Yo, el Señor La sangre le servirá de señal En las casas donde habitan ustedes Cuando yo vea la sangre Pasaré de largo Y no habrá entre ustedes Plaga exterminadora Cuando hiera yo la tierra de Egipto Ese día será para ustedes Un memorial Y lo celebrarán como fiesta En honor del Señor De generación en generación Celebrarán esta festividad Como institución perpetua Palabra de Dios Palabra de Dios Gracias Señor Por tu sangre que nos lava Gracias Señor Por tu sangre que nos lava ¿Cómo le pagaré al Señor Todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación E invocaré el nombre del Señor Gracias Señor Por tu sangre que nos lava A los ojos del Señor Es muy penoso Que mueran sus amigos De la muerte Señor Me has librado A mí Tu esclavo E hijo de tu esclava Gracias Señor Por tu sangre que nos lava Te ofreceré con gratitud Un sacrificio E invocaré tu nombre Cumpliré mis promesas Al Señor Ante todo su pueblo Gracias Señor Por tu sangre que nos lava La cena de Jesús Es el signo de la nueva Pascua Que nos libera Escuchemos ahora Esta tradición Como nos la narra Pablo De la primera carta del apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Yo recibí del Señor Lo mismo que les he transmitido Que el Señor Jesús La noche en que iba a ser entregado Tomó pan en sus manos Y pronunciando la acción de gracias Lo partió Y dijo Esto es mi cuerpo Que se entrega por ustedes Hagan esto En memoria mía Lo mismo hizo con el cáliz Después de cenar Diciendo Este cáliz Es la nueva alianza Que se sella con mi sangre Hagan esto En memoria mía Siempre que beban de él Por eso Cada vez que ustedes Comen de este pan Y beben de este cáliz Proclaman la muerte del Señor Hasta que vuelvan Palabra de Dios Glorios y gloria A ti Señor A ti Señor Corazón y gloria A ti Señor Jesús Les doy Les doy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Purifica mis labios y corazón Para anunciar Como le pedimos La palabra de Dios En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Glorios y gloria Glorios y gloria Glorios y gloria A ti Señor Jesús El Señor El Señor Este con ustedes Y con tu Espíritu Del Santo Evangelio Según San Juan Glorios y gloria Glorios y gloria A ti Señor Antes de la fiesta de la Pascua sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ceñó. Luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo Simón Pedro, en ese caso Señor, no sólo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado, no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el maestro y el señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies, los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. hermanos, decía la munición de entrada, que hoy empezamos las fiestas que acompañan la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los misterios que nos dieron vida. para estos días, para estos momentos, nos preparamos, no solamente el tiempo de la cuaresma, nos preparamos durante todo el año, para escuchar estas lecturas, para que se nos sea dirigida la palabra, la palabra que yo les decía el domingo de Ramos, no debe de ser tan explicación, tan explicativa, ni tan extensa, en estos días, lo que tiene que hablar son los signos, los acontecimientos, los hechos, más que las palabras. El lavatorio de los pies, tiene que decir mucho. Nuestra misma celebración eucarística, hoy con un tono solemne, tocamos las campanas por última vez, dice la rúbrica de este jueves. Las campanas no se volverán a tocar hasta la vigilia pascual, volveremos a escuchar las voces de esas campanas. De esas campanas que hace dos años fueron acalladas por la pandemia, no volvieron a sonar las campanas, no volvieron a llamarnos a la Eucaristía, a misa. Hoy tienen que hablar los signos del pan, del vino. Hoy el Señor está dispuesto a escucharnos largamente, lo vamos a tener expuesto en nuestra capillita, allí en el monumento. Va a estar atento a nuestras súplicas, a lo que nosotros querramos decirle, con un oído dispuesto, vamos a tener largo tiempo, largas horas para estar un pequeño momento con Él. Explicarle, decirle por qué estamos tristes, decirles por qué estamos alegres, decirle por qué estamos aquí, porque queremos arrebatarle la salud a alguno de nuestros enfermos que se encuentran en casa, decirle que estamos aquí porque requerimos de su presencia amigable entre nosotros, decirle que estamos aquí porque también como Él nosotros queremos lavarnos los pies los unos a los otros. Hoy en las tres lecturas, la lectura del libro del Éxodo, en la lectura de la primera carta a los Corintios, y en la lectura de este Evangelio según San Juan, dominan dos palabras, en verbo, en el modo infinitivo, comprender y servir. Pero el Salmo 115, precioso Salmo 115, en el primer versículo, nos cuestiona, nos hace una pregunta, diciéndonos, ¿cómo le pagaré al Señor? Todo el bien que me ha hecho. Lo invito a que esta sea la primera reflexión que nos hagamos nosotros. Pregúntese usted, en su interior, ¿cómo le pagaré al Señor? Todo el bien que me ha hecho. Cuando escucha uno esta pregunta del Salmo 115, es inevitable que venga a nuestra mente las palabras del buen Job, del santo Job. Job decía algo que tenemos nosotros que repetir constantemente y tendríamos que grabar en nuestro corazón. Dice Job, si he recibido de Dios tantos y tantos bienes, ¿por qué no le voy a aceptar unos cuantos males? Fíjese que tremendo este santo. Si he recibido de Dios tantos bienes, ¿cómo no le voy a aceptar unos cuantos males? Unos negritos en el arroz. ¿Cómo le pagaré al Señor entonces todo el bien que me ha hecho? Cuestiónese, revise su vida, haga una introspección en lo que el Señor le ha hecho a usted y verá que los números son verdes. Los números están a nuestro favor. Dios nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Dios nos da mucho más de lo que nosotros justamente merecemos. La palabra justicia es una palabra a veces muy fría, muy dura. Si usted va al diccionario y busca la palabra justicia, a cualquier diccionario, al diccionario Laruz o al Espazacalpe o incluso a los del Conafe, que ahí en la sierra les decían los del Conambre. Si usted va y busca la palabra justicia, en la definición va a encontrar tres acepciones. Estas tres acepciones son de un filósofo del siglo IV, llamado Ulpiano. Ulpiano decía que justicia, uno, se define como darle a cada quien lo suyo. Eso es justo. Dos, también puede definirse justicia como darle a cada quien lo que le pertenece. Y tres, justicia se define como darle a cada quien su merecido. Esa está muy violenta, ¿verdad? Pero ahora pregúntese si Dios le ha dado a usted su merecido. Si Dios me ha dado a mí mi merecido. Pues no, no me lo ha dado porque si no, no estuviera aquí con ustedes. Y a ustedes tampoco se los ha dado porque si no, no estuvieran ustedes aquí conmigo. Dios nos ha dado más de lo que nosotros merecemos. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? La palabra comprender y servir van unidas. El pueblo de Israel tiene que comprender por qué queda libre de la opresión egipcia. Por qué el Señor lo deja en libertad. Tiene que comprender para después ponerse al servicio de su Señor. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Habla, Señor, que tu siervo escucha. No, no te llenaron los sacrificios, ni las ofrendas. Entonces dije, aquí estoy, Señor. Mándame que yo iré. Los corintios, una comunidad tan difícil con la cual Pablo tuvo que lidiar durante toda su vida. Hoy Pablo les entrega lo más maravilloso que tiene un cristiano, la celebración eucarística. Este trocito de Pablo a los corintios es el trozo más antiguo que se conoce en la historia de la iglesia sobre la institución de la Eucaristía. Las cartas de Pablo, si no lo saben, yo se los digo, son mucho más antiguas que los cuatro evangelios. Por eso, esta parte en donde Pablo narra la institución de la Eucaristía es la más antigua que se conoce. Es un texto sagrado. Es un texto que a nosotros nos beneficia porque quiere decir que la Eucaristía existe desde antes que la iglesia. O la iglesia brota del sentido eucarístico, que es el manantial y la cumbre de la misma iglesia. Es donde se fundamenta la iglesia. Nosotros somos iglesia por eso, porque somos eucarísticos. Por eso la pandemia a ninguna otra institución amenazó tanto como a nuestra iglesia católica, porque si algo nosotros tenemos es que nos juntamos en comunión para hacer nuestra celebración. Esta es la esencia de nuestra vida eclesial. Estar reunidos dos, tres o más en el nombre del Señor Jesús y Él reunido junto con nosotros en medio, como el que preside, como el que nos dirige, como el que nos orienta, como el conductor de este barco, de esta nave. Ya en la lectura del Evangelio escuchamos a este Jesús que hace algo totalmente ilógico. Si Jesús está presidiendo la mesa de esta cena, el presidente no se levanta a servir, más bien el presidente es servido, el que está presidiendo la cena, es al que le llevan los primeros manjares, los primeros vinos, es el que prueba la comida primero antes que los demás. Pero este presidente no es normal, se pone de pie, se quita el manto, se pone una toalla y empieza a lavarles los pies a los comensales, a los comensales, a sus amigos. Y les dice estas palabras que yo les repetí, que tendríamos que tener muy en cuenta en las lecturas. Les hace la primera pregunta, les dice, ¿comprenden lo que he hecho con ustedes? ¿Lo entienden? ¿Lo comprenden? Pedro no lo entiende en un primer momento y Jesús lo sabe y por eso le dice, Pedro, esto no lo entiendes ahora, lo vas a entender después, lo vas a entender más tarde, cuando a ti te toque servir, cuando a ti te toque estar presidiendo la mesa. Ya en el capítulo 21, al final del Evangelio de San Juan, le va a decir a Pedro, Pedro, otros te van a vestir y otros te van a llevar a donde tú no quieras ir, porque así es el Espíritu. El Espíritu sopla donde quiere y nos lleva a donde Él quiere y nos maneja como Él quiere. Va a decir, mañana que le recemos laudes en la en la liturgia de los de los maitines, en las lecturas largas, en el capítulo 20 del profeta Jeremías va a decir, fue inútil que yo me resistiera a tu presencia, Señor. Fuiste más fuerte que yo, me venciste. En vano quise apartarme de tu mirada, en vano, no pude. Me llevaste hasta donde tú quisiste. me llevaste. Eso ocurre con la mayoría de los de los sacerdotes. Nos escogen, Señor. ¿Por qué? Pues porque Él quiere, porque Él quiso así. No somos ni los mejores, ni los más inteligentes, ni los más bondadosos, ni los más caritativos. No, no somos nada de eso. Pero sí somos los que Él ha escogido para ser de los suyos. Y eso es muy gratificante, eso es muy agradable cuando a uno lo escogen. Y más, si el que escoge es el Señor, es el que nos llama a estar en su presencia. Muchos de nosotros nos resistimos a estar a su lado, a pertenecer al número de los presbíteros. nos resistimos muchas veces. Sin embargo, Él nunca quitó el dedo del renglón, porque cuando Él elige a alguien, lo elige para siempre, para toda la vida. Escuchamos a Jesús que los invita a comprender a sus apóstoles lo que Él acaba de hacer. Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque sí lo soy. Si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes ustedes tienen que lavarse los pies los unos a los otros. A eso traducido al español, traducido a nuestro idioma, se le conoce con el nombre de amor. Amor. Ese es el amor. El que sirve, el que comprende al otro, el que entiende al otro, el que escucha al otro. Eso es amor. El amor de la esquina, el amor nocturno, el amor de besos, de arrumacos, esos son puras papas con chile. El amor verdadero, el amor que salva, el amor que transforma, es un amor que duele, es un amor que se sacrifica, es un amor que se entrega, es un amor que renuncia a lo suyo para que el otro tenga lo que no se merece. El amor es darnos constantemente, el amor es sufrir, el amor es estar clavado en una cruz, diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos y el que da la vida por su amigo. Fíjese, no dice nadie tiene amor más grande que la mamá que da la vida por sus hijos. No mamás, porque ese amor no las va a salvar. Ustedes tienen que amar a sus hijos, sino para que los parieron. No dice nadie tiene amor más grande que el hijo que da la vida por su mamá o por su papá tampoco. Dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, por su amigo. Nos han vendido un amor de novelas, nos han vendido un amor de revistas, nos han vendido un amor de Doña Florinda y el profesor Jirafales y pensamos que eso es el amor. No, eso no es el amor. El amor es algo tan maravilloso, tan sublime que no se puede ridiculizar con esas caricaturas de amor. El amor es la entrega excepcional al otro. El amor es el capítulo doce de la segunda carta a los corintios, comprensivo, servicial, todo lo puede, todo lo perdona, todo lo da, todo lo entrega. Ese es el verdadero amor. Hay una película de esas del cine antiguo mexicano donde sale esta María Victoria y es trabaja en una casa de servidumbre y va con un con un brujo porque ella se quiere enamorar y le dice el brujo no, cuando te enamores vas a escuchar campanitas y entonces se va al parque y se le queda viendo a un señor pero feo, feo, feo y pasa un paletero y suena las campanitas y se lo ve y voltea para otro lado como buscando otra mejor opción y así pensamos que es el amor. yo cuando daba clases en el colegio las muchachitas iban mire padre estoy enamorada lo veo y se me hace el estómago así yo le decía cómprese un peto bismol para que se le salga el amor y ya se queda hasta en paz no, eso no es el amor ese no es el amor ¿en qué consiste la salvación? le dice Jesús a sus apóstoles la salvación consiste en que te conozcan a ti padre y me conozcan a mí esa es la base del amor el conocimiento cuando uno conoce a una persona nomás hay de dos sopas o la ama o la retira de su mirada de su vista por lo regular siempre que conoce a una persona uno la ama porque cuando usted conoce todos los recovecos de una persona los sinsabores que ella ha pasado los tropezones que se ha dado las victorias que ha alcanzado gracias a su capacidad a su tenacidad entonces la ama no solamente ama su físico sino ama su ímpetu su alma su fuerza su entereza ese es un verdadero amor dice el Papa Francisco en la Amoris Laetitia cuando se termina la belleza física cuando la mente empieza a tradicionarnos el amor tiene que tomar otras facetas otros rumbos otros caminos otros atajos para seguir enamorados de la persona amada lo mismo aplica para el sacerdote cuando a través de los años nos vamos cansando y ya no podemos hacer el trabajo físico que hacíamos cuando éramos sacerdotes jóvenes ya no podemos celebrar tres cuatro cinco misas ya no nos podemos arrancar a las tres de la tarde rumbo a Shostan para celebrar misa de cinco cuando ya se nos cansaron las fuerzas físicas otro debe de ser el camino para seguir amando al Señor me dice el padre el padre Esteban que está ahí en Shostan mi hijo es que ya me siento inútil no es que ahora tiene que servir de otra manera a usted pero tiene que seguir sirviéndole a Dios incluso con su descanso usted con eso le otorga una gran alabanza a Dios leyendo los montones de libros que sólo comenzamos y que por el trabajo diario no alcanzamos a leerlos completamente yo hasta los tengo formaditos en el librero uno dos sigues tú mi hijo vengase para acá es otra la forma de alabar a Dios ahora es otra la forma de enamorarnos de Dios el chiste es no quitar el dedo del renglón seguir hablando del amor de este amor que entrega de este amor que sirve así crudamente de este amor que lava los pies no lava los platos que ya sería mucho era que hicieran tampoco tiende las camas tampoco lava los pisos tampoco barre ni lava la ropa ni la plancha no lava los pies lava los pies que era un trabajo de los siervos de los esclavos no era un trabajo digno o que dignificara a la persona más bien era un trabajo que la denigraba a la persona que la hacía ver por debajo de la media común este amor que lava los pies es como se debe de amar en la iglesia como podemos lavar los pies pues ofreciéndole a la iglesia nuestro trabajo nuestra entrega nuestra capacidad de amar vamos a pedirle al señor en este jueves eucarístico y sacerdotal en este jueves en que recordamos la entrega de Jesús su entrega no solamente física sino su entrega espiritual emocional que nos haga servidores de su iglesia servidores de su palabra que así sea vamos a hacer el gesto del lavatorio de los pies hagan favor de pasar las personas que van a hacer que van a hacer presencia aquí para lavarle los pies no solamente que van a hacer si ¡Gracias! 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 Amén. 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 Nos ponemos de pie. Oremos a Dios Padre, que con su amor creó al hombre y con su misericordia ha redimido por la sangre de su Hijo, y pidámosle que escuche nuestras oraciones. Vamos a responder a cada petición. Te rogamos, óyenos Te rogamos, óyenos Por toda la Iglesia, que sepa seguir el ejemplo de humildad del Señor Que lavó los pies de los discípulos, oremos Te rogamos, óyenos Por nuestro Obispo Mauricio y sus presbíteros Quienes han recordado el inicio de su ministerio Y han renovado sus promesas Que sean siempre fieles y vivan plenamente conforme al Evangelio de Jesús Oremos Te rogamos, óyenos Por aquellos que se han alejado de la Iglesia Que el Señor que se entregó a la muerte para reunir a los hijos de Dios Que estaban dispersos, les inspire sentimientos de conversión Oremos Te rogamos, óyenos Por los enfermos, que al ser ungidos con el óleo de la salvación Que nuestro Obispo ha bendecido hoy Experimenten la protección del Señor Y sientan mejora en su enfermedad Que alivio en sus dolores Oremos Te rogamos, óyenos Por nosotros, que el Señor ilumine nuestras mentes Para que comprendamos y amemos los misterios que hoy conmemoramos Oremos Te rogamos, óyenos Dios misericordioso y eterno Que enviaste a tu Hijo al mundo Para que con su muerte Destruyera el pecado y la muerte Y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad Escucha las oraciones de tu Iglesia Y haz que podamos gozar De los frutos de la Cruz Gloriosa de Jesucristo Él, que vive y reina por los siglos de los siglos Presentamos los dones de pan y de vino Nuestra ofrenda Lleva a ti como el incierto Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Por el misterio de esta agua Que se une a este vino Haz que compartamos la divinidad De aquel que quiso participar de nuestra humanidad Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino Fruto de la vid y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros De vida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor nuestro corazón contricto Nuestro espíritu humillado Que este sea nuestro sacrificio Y que sea agradable a ti Dios Padre Todopoderoso Por Cristo nuestro Señor Amén Con la fragancia de Cristo Con la fragancia de Cristo Misericordia Tua Misericordia Tua Per Cristo Un Dominum Nostro Señor nuestro corazón contricto Señor Dice Señor nuestro corazón contricto Señor el corazón contricto Señor que nuestra ofrenda Subo a ti como el incienso Y se llene este luz La fragancia de Cristo Lávame Señor de todos mis delitos Límpiame de todos mis pecados Pues he pecado contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En el juicio tendrás razón Y en tu justicia brillará tu rectitud Pues pecador me consiguió mi mal Señor que nuestra ofrenda Suba a ti como el incienso Y se llene este lugar Con la fragancia de Cristo Oren hermanos para que este sacrificio que es mío Y también es de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Concédenos Señor participar dignamente en estos misterios Porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio Se realiza la obra de nuestra redención Se realiza la obra de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor стать en los youtubers El Señor esté con ustedes Y con ustedes gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque siempre y en todo lugar, porque el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste para que hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor, el encumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo, por eso con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo sin cesar. Santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el que viene, en nombre del Señor, santo. santo es el Señor, santo es el Señor, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones, con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. este es el misterio de nuestra fe así pues padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de tu hijo, acuérdate Señor de tu iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, el día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, con el Papa Francisco y nuestro Bispo Mauricio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, lleva la superfección por la caridad, acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar tu rostro, ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, me rescamos por tu hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Si él es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con una reverencia nos damos todos un saludo de paz. Mundo, Chulita, Flavia, Gran. Esa forma, esa forma es la de la custodia, hay que consumir la que está aquí, pues. No, no, no la pusimos porque pensamos que nadie... No, no la pusimos porque pensamos que nadie... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para ser. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. ¡Gracias! 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 recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Concédenos Dios Todopoderoso, que así como somos alimentados en esta vida, con la cena pascual de tu Hijo, así también me rescamos ser saciados en el banquete eterno, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Tenemos a la venta Sirios, llegaron los Sirios para los que quieran obtener uno de ellos, están a venta allí afuera en la salida o aquí en la sacristía. También tenemos a la venta boletos para un cuadro de San Benito, el costo del boleto es de 20 pesos, también si alguien quiere cooperar con eso, el costo es simbólico, el cuadro es muy buen cuadro, muy bonito. Ahorita vamos a trasladar el Santísimo Sacramento del altar al monumento, vamos a llevar también la custodia con el Santísimo Sacramento allí expuesto. Va a estar a la adoración y a la alabanza de todos los fieles hasta las 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche vamos a tener una hora santa especial para pedir por las necesidades de nuestro pueblo, para pedir por los enfermos, para pedir por todos aquellos que están extraviados, por los que se sienten tristes, por los que se sienten solos, por los que están deprimidos, para que el Señor toque sus corazones y les devuelva el milagro que tanto, que tanto necesitan. Mañana tenemos el rezo de laudes a las 8 de la mañana. Es acompañar al Señor en estos momentos finales de su vida. Laudes a las 8 de la mañana y a las 3 y media tenemos la celebración de la cruz, la adoración de la cruz, que es escuchar las lecturas, la lectura de la pasión sobre todo, la pasión según San Juan. Y vamos a tener también la adoración, la veneración de la cruz y terminaremos con la comunión que se da a los fieles desde 1952. Se permitió que los fieles comulgaran el viernes santo, el viernes de la pasión. El sábado tendremos nuevamente el rezo de laudes a las 8 de la mañana y nuestra vigilia pascual solemne a las 8 de la noche aquí. Están cordialmente invitados, los esperamos para ponernos en las manos de Dios en este nuevo año pascual que comienza. Vamos a hacer la traslación del Santísimo Sacramento. En el trono de la gracia. En el trono de la gracia. y nos vemos en el trono de la gracia. Te vas para ponernos en las letras. En el trono de la gracia. En el trono de la gracia. Le vas para ponernos en las manos de Dios. Entrae, entrae, entrae a su presencia con libertad. Por su amor, el Espíritu le llega al trono de la gracia. Ay, Dios vio cara a cara y al amigo adorar. Libre soy, libre soy para entrar. Entrae, entrae, entrae a su presencia en libertad. Con su amor, el Espíritu le llega al trono de la gracia. Ay, Dios vio cara a cara y al amigo adorar. Libre estoy, libre estoy para entrar 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 Un micro. Un micro. En los cielos y en la tierra, sea para siempre bendito y alabado. Alabemos y demos gracias en cada instante y momento. Alabemos y demos gracias. Como podemos, Padre, todo el bien que nos has hecho. Como podemos, Padre, las enfermedades que nos has quitado. Como podemos, Padre, todos los beneficios de los cuales tenemos. Como podemos, Padre, todos los beneficios de los que nos han quitado. Como podemos, Padre, todos los beneficios de los que nos han quitado. Como podemos, Padre, todos los beneficios de los que nos han quitado. Como podemos, Padre, todos los beneficios de los que nos han quitado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra sea para siempre, alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, que gracias a todos los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que gracias a todos los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Que gracias a todos los cielos y en la tierra sea para siempre, bendito y alabado. Que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impéredo quiera triunfante su ley. Que impéredo quiera triunfante su ley. Viva mi Rey, viva Cristo Rey. En los cielos y en la tierra, siempre bendito. Juan. Somosaster. Nuestro que estás en el santificado. Sea tu nombre, sea nosotros, tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María llena eres contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo alabemos y demos gracias en cada instante y momento en los cielos y en la tierra para siempre bendito y alabado en los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado adoremos y demos gracias en cada instante y momento en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado soberano Señor sacramentado segura prenda de la eterna gloria esta estación recibe con agrado por ser de tu pasión tierna memoria has que destruido el reino del pecado tu iglesia santa cante la victoria amparándola siempre con tus dones en todas sus necesidades y aflicciones que así sea nos ponemos en las manos de nuestra Santísima Virgen María dulce Madre no te deje tu vista de nosotros ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos deje ya que nos proteges tanto como verdadera Madre cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Hijo y el Espíritu Santo amén vamos a bendecir que se van a llevar a sus casas que el Señor esté con ustedes Dios Padre Dios Padre Todopoderoso y Eterno de quien depende toda nuestra actividad y vida dígnete bendecir estos panes que vamos a utilizar con fe para implorar tu misericordia y el perdón de nuestros pecados que estos panes puedan saciar no solamente el hambre física sino también el hambre espiritual de la cual está hambriento el mundo temporal te pedimos Dios Todopoderoso que bendiga las manos que hicieron estos panes y las manos que hicieron posible que llegaran hasta nuestra mesa Señor dale pan a los que tienen hambre y hambre de ti a los que tenemos pan la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre estos panes y permanezca para siempre que el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre les van a repartir los panes a la salida es uno por persona si quiere agarrar otro acuérdese que está a dieta y ahí lo deja para que pueda agarrar otra persona que pase una preciosa una lindísima tarde de Jueves Sacerdotal y Eucarístico ¡Gracias!